Información del municipio de León, el programa de gobierno del ayuntamiento actual encabezado por el PAN contempla la modernización de la avenida Miguel Alemán, conocida por ser una zona de intenso comercio en el día pero también un área de prostitución en las noches. La quieren convertir en zona turística. El alcalde Héctor López Antellana dijo que se deberá dialogar con los habitantes y comerciantes de la zona para plantear las alternativas a fin de dignificar esta avenida. También cuestionado sobre la posibilidad de que la ciudad cuente con una zona roja pues no solo es área de prostitución a Miguel Alemán sino también otras calles en diversas colonias de la ciudad. El alcalde no descartó la idea, así lo dijo. Esos son aspectos que necesitamos platicar y dialogar ahí con los mismos ciudadanos, hablarlo abiertamente. No estoy prejuzgando absolutamente nada, pero sí necesitamos una dignificación de la zona. No podemos, o más bien tenemos una gran oportunidad de fortalecer nuestro centro histórico. La Miguel Alemán es parte del centro histórico, así que vamos a intervenir. La Miguel Alemán es parte del centro histórico, así que vamos a intervenir.